Amigos de la noticia en Guatemala, gracias por estar en este podcast. Hoy el gobierno oficializó que da por finalizado o rescinde el contrato que tenía con la ONU y que daba vida a la CICIG, Acuerdo Gubernativo 2-2019. Hay implicaciones legales, jurídicas y también políticas y para eso tenemos a Aquiles Fallace, constituyente y a Iván Pérez, analista en política y seguridad. Voy a empezar por el tema legal. ¿El presidente tenía todo el derecho de hacer lo que hizo allá? El presidente tiene la potestad legal de hacer lo que la ley le permite. La ley le permite emitir un acuerdo gubernativo como el de hoy. Sin embargo, ese acuerdo gubernativo nunca va a nacer a la vida legal, pues no es el mecanismo idóneo para la denuncia de ningún tratado internacional. Un tratado... Como jefe de Estado, él hizo lo que tenía que hacer. Como jefe de Estado, hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo mal hecho. ¿Y por qué lo hizo mal hecho? Lo hizo mal hecho porque a quien corresponde la denuncia del tratado es al Congreso de la República, no al presidente de la República. Porque cuando se habla, se habla del Estado de Guatemala, no se habla del gobierno de Guatemala. Y el Estado está representado en el Congreso, no en la presidencia. Y lo hizo algo apresurado, y ese apresuramiento es porque hay una lucha intestina política entre el presidente y la CICIG. Yo creo que no es apresurado, sino que esta es una estrategia que viene ya evaluándose. Recordemos los detalles del día de ayer, que es la canciller. La canciller ya tenía cita con Guterres, es decir, no sale a raíz de la captura o del ingreso del investigador de la CICIG, sino que ella ya tenía una reunión con Guterres y inmediatamente la tuvo. Es decir, la canciller no llama a Guterres y le dice, mire, me quiero reunir con usted a las cuatro de la tarde. Es un mensaje, eso ya había tratado. No es apresurado, yo creo que es una estrategia que tiene políticamente en torno a los hechos con la CICIG. ¿Por qué creo yo que hay una cuestión política ahí? Es porque está el entorno electoral. Todas las acciones que hagamos ahorita o veamos ahorita es de acuerdo al entorno electoral. Y esto yo creo que la CICIG venía teniendo una presencia muy fuerte en los partidos políticos y él podría actuar en algún partido político y eventualmente que no participe alguno de los funcionarios que están puestos en la palestra. Y yo creo que ese es el miedo, digamos, o el temor que tienen algunas organizaciones de que la CICIG pueda hacer algunas acciones políticas que puedan afectar las elecciones. ¿Vos decís que quiere limpiar el presidente? ¿Lo está haciendo por limpiar el camino, digamos, de las elecciones? Yo creo que coincido por lo que dice Aquiles en el sentido de que el presidente sí tiene la potestad de hacerlo, pero no es el debido proceso. La denuncia que presenta Antonio Gutiérrez, yo la veo como una cuestión muy fuerte y muy directa hacia Antonio Gutiérrez, no hacia la ONU. Es un reto que le puso la canciller, es decir, lo retó a él, inclusive en las declaraciones de ella. Ella decía, por ejemplo, mire, aunque seamos un país pequeño, tenemos los mismos derechos de un país grande. Eso significa que hay un reto ahí. Y la contestación de Gutiérrez en su carta dice que ellos aceptan y esperan que el gobierno siga sus obligaciones durante todo el año hasta el 3 de septiembre. ¿Qué es lo correcto? En el artículo del convenio de Viena son dos artículos, dos convenios, uno que se refiere a 1969 y uno que se refiere a 1961. El de 69 regula todo lo que son los tratados y el de 61 regula todas las relaciones diplomáticas. En este 61 lo que hace es darle don grato a Iván Velázquez y ahora están utilizando el 169 donde ellos regulan todo lo que son tratados. Pero efectivamente, como dice Aquiles, ahí efectivamente entre los tratados dice si hay una violación del tratado se tiene que terminar y solo hay dos aspectos fundamentales que lo pueden sacar. Uno es el hecho de que ya tiene una temporalidad. La temporalidad del convenio es de dos años y el Congreso lo ha ratificado, lo ha ratificado, lo ha ratificado y la última ratificación termina el 3 de septiembre. Esa es la única manera. No dice, no está abierto. Esa es una cuestión muy importante. Y lo segundo es que existe en alguna de las partes algún inconveniente. Existe el inconveniente y obviamente ese inconveniente se está poniendo como una denuncia que en ese sentido debato un poquito la cuestión de los 12 meses porque el presidente en el 80 y en el agosto del año pasado él pone esa misma denuncia y pone esa justificación. Lo que creo es que ellos no creen en esa justificación. No creo que estén creyendo. Es bien importante lo que se está mencionando. Una cosa es el causal y otra cosa es la mecánica. Si yo estoy casado y me quiero divorciar porque mi mujer me está quemando el rancho ese es el causal. Pero la mecánica es ir ante el juez a plantear una demanda de divorcio. No simplemente puedo yo sacar una carta en Facebook y decir mi mujer me está quemando el rancho y por eso me voy de la casa y ya me considero divorciado. Eso no funciona. Tengo que ir ante el juez a que el juez dicte el divorcio. Y hay otra cosa importante de eso. Y en este caso el juez me estás hablando en este caso que el juez sería el Congreso de la República. Exactamente. Y sí. Hay otra cosa importante de ahí que se ve en un tratado internacional. Si las partes no se ponen de acuerdo es decir si estamos viendo que la ONU y el Estado de Guatemala no están en acuerdo y van en una tendencia de pleito. También ocurre lo mismo. Hay una causa. Tenemos que ir a un órgano internacional que sea un árbitro para que solvente este... O sea, me estás diciendo que podríamos ir hasta a un tribunal internacional. Por supuesto. Por supuesto. Pero es que tenemos que ir a un tribunal internacional. ¿Por qué es tan difícil Aquiles esto? ¿Por qué es tan complicado? Porque así es la ley. Desafortunadamente la ley y el proceso judicial en absolutamente todo el mundo es tardado y engorroso. Nosotros creemos porque vemos en la televisión que hoy capturan a alguien y mañana lo están enjuiciando en Estados Unidos. No es cierto. El tiempo promedio para que un capturado del día que de la captura al día que llega a juicio para iniciar a juicio en Estados Unidos es cuatro años. Ahora, yo les digo una cosa y este es un pensamiento yo creo que nuestras leyes y con todo el respeto que Aquiles fue uno de los signatarios de la Constitución pero por ejemplo yo veo ejemplos de Estados Unidos diciendo yo no voy a participar en el Tratado de París del Medio Ambiente. Simplemente agarra sus cosas y se va. No se meten en esos líos en los que nosotros estamos metidos. Viene Estados Unidos y dice simplemente yo no quiero participar. Por ejemplo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU agarra sus cosas y se va y ellos no se complican. ¿Por qué nosotros nos complicamos tanto la existencia? Es completamente distinto porque el Tratado de París y la Comisión de Derechos Humanos pertenecen a las Naciones Unidas. El convenio de la CICI es un convenio entre el Estado de Guatemala y el señor Secretario General no es con la Asamblea General de las Naciones Unidas y no es con la entidad de las Naciones Unidas. Es un acuerdo de cooperación que Guatemala fue a tocar la puerta con el señor Secretario. Nunca se elevó al Pleno de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no es un convenio de las Naciones Unidas. Es un acuerdo que hay diferencia entre convenio y acuerdo entre la Secretaría General de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Inclusive en el acuerdo está esa diferencia y está esa ambigüedad. Digamos, Iván Velásquez cuando le convenía decir yo soy de Naciones Unidas lo decía y cuando decía y a poderse con eso decía yo no soy de Naciones Unidas. Así es. Inclusive está la carta de Carlos Vidal donde le dice mire, es de Naciones Unidas o no es de Naciones Unidas. Pero el convenio si lo leemos tiene esa ambigüedad que bien lo está señalando Aquiles en el sentido de que sí cuando les conviene y no cuando no les conviene. No está definido dentro de este convenio que es único en el mundo. Hay que pensar también eso que es único en el mundo. Es una experiencia que tal vez aquí criterio no funcionó. Esto yo quisiera rebatirte un poquito. A nuestros juristas que yo te he hecho en la broma de los éforos se les olvidó la resolución 179 segunda del 21 de noviembre de 1947 que es la que regula las inmunidades de los miembros de las Naciones Unidas en misiones especializadas. Y ese es el tratado que debe regir con la SISIG porque es una misión especializada. Y les los insto a todos a que vayan a ver la resolución 179 segunda del 21 de noviembre del 47 que fue discutida y aprobada el 13 de febrero de 1946 y refiere a las inmunidades y prerrogativas de las misiones especializadas. Esto a raíz de la segunda guerra mundial que había muchas misiones especializadas de las Naciones Unidas en el mundo y a nosotros se nos olvidó que Guatemala es un patojo mal creado de callejón pero los de las Naciones Unidas son karateka segundo dan en estos temas y ellos inmediatamente vieron su jurisprudencia y se están adaptando a este tratado de 1947 a ellos no se están por eso es que ellos nos dicen que el tratado de Viena del 69 no aplica y es porque en Guatemala nadie se ha dado cuenta que el tratado que aplica es la resolución 179 del 21 de noviembre del 47 búsquenla y van a darse cuenta que refiere a las misiones especializadas de las Naciones Unidas. voy a ir cuál es la solución jurídica por el lado de Aquiles y cuál es la solución política jurídica a partir porque ya sabemos que el presidente lo hizo mal tuvo que haber ido al Congreso eso está muy claro pero hoy después de haber hecho lo que lo hizo de haber hecho lo que hizo el presidente cuál es la solución jurídica en estos momentos que la CC le enmiende la plana no hay salida jurídica a un pleito de poder los guatemaltecos tenemos que estar preparados para acciones de hecho que son las que se ven a venir en el futuro estado de excepción estado de excepción posible prórroga de la convocatoria de elecciones algunas capturas muy importantes en estos días desconocimiento del estatus en las Naciones Unidas no sabemos ciertamente jurídicamente no hay salida a un pleito de poder políticamente hay salida y cuando me refiero políticamente a que venga por ejemplo la ONU y diga en el mejor de los casos bueno está bien ustedes no lo quieren yo no quiero estar peleando yo me voy o que el presidente que tampoco lo va a hacer diga bueno está bien no lo hice bien lo voy a hacer a través del Congreso ¿qué salida política se le ve a lo que estamos pasando hoy? mira las salidas políticas las tenemos que plantear en este caso como escenarios porque realmente no sabemos ahorita qué intenciones pueda tener un escenario es el que estás diciendo tú que Naciones Unidas que lo debería a mi criterio lo debería haber hecho Antonio Guterres desde hace mucho tiempo es decir bueno me está pidiendo que sustituya al comisionado voy a poner otro comisionado no le costaba nada a él decir bueno Iván Velásquez muchas gracias por su trabajo escogemos a este comisionado de que siga la comisión como sea no importa pero sería esa comisión que estaba trabajando digamos en base a ciertas actividades y estaba haciendo ciertas cosas entonces Antonio Guterres tiene un pedazo fuerte en el escenario de él poder decidir y según la carta que estoy poniendo según la conferencia de presa que se está trasladando él está diciendo que no que él hasta el 3 de septiembre de 2019 decide que la comisión termina es decir él ya planteó su postura pero él tiene mucho poder de poder terminar el conflicto interno que nosotros tenemos acá en el caso del presidente el escenario del presidente va a continuar con sus mismas cuestiones específicamente porque recordemos que él tiene un caso de su hijo y que todavía está pendiente de solventar entonces la avenida de la CICIG obviamente le va a perjudicar políticamente esto y también el presidente no hay que olvidar que estamos en torno a las elecciones el grupo de poder que está mencionando aquí que está alrededor del presidente ellos al terminar su ciclo termina su poder y tiene una cuota de poder muy fuerte quiere decir que ellos al terminar el ciclo el periodo de elecciones y el cambio presidencial ellos que van a hacer ellos no se pueden quedar sin poder entonces tienen que tener un poder este poder yo lo veo concentrado en el Congreso de la República todos los partidos políticos están concentrados en los presidentes o la población dice bueno que presidente toca y no hay que ver que presidente nos toca hay que ver que diputados son los que nos toca porque el poder se va a concentrar nuevamente en el Congreso de la República quienes son los diputados los diputados que están ahí hay 79 diputados que no tienen derecho a reelección que están luchando ahorita para una convocatoria para solventar ese problema a ver si lo logran pero tenemos esta parte de ese poder la CICI lo que lo que pega es que factor puede afectar la CICI estando en elecciones tenemos el encuentro en Guatemala que tiene un caso ahí de financiamiento ilícito está Sandra Torres que entre comillas ya está participando es decir ya se siente ella pero falta ver que la dejen participar está Surrey Vivos que por el tema de Río de Montes el tema de sangre con sanguíneo puede participar o no puede participar en las elecciones está un tema de Yamatei que se rumorea que hay una persecución de él y en estos días iba a salir es decir hay temas de la CICI que están afectando mucho al tema electoral finalizo con esto pregunto van a haber elecciones este año o no van a haber elecciones este año Aquiles vos que crees yo creo que no a mi se me hace que la cosa va para muy feo y que estamos viendo el inicio de la toma de las cortes para poder postergar indefinidamente un proceso eleccional mira van a haber elecciones o no van a haber yo sí creo que sí hay elecciones yo sí creo que van a haber elecciones es decir la situación no está para poderlo postergar más bien yo creo que el grupo de poder que está ahorita y especialmente Jimmy él ya quiere salir y la salida de él es las elecciones lo más pronto posible eso es lo que creo ahora las cortes como dice Aquiles si efectivamente ahorita entran en elecciones y esas cortes y que según la tesis que está planteando que ha planteado Aquiles en el sentido de que son dictadores ordenan a través de soluciones ese es un poder importante que se ha quedado ahí y es un poder que es bien corrupto uno de los más corruptos si el ejecutivo es corrupto el organismo judicial es corruptísimo 100% mayor que corrupto entonces esas elecciones que tenemos ahora de limpiar las cortes va a ser bien importante ver quiénes son los que entran ahí porque ellos van a decidir mucho de los acontecimientos que van a seguir continuamente en este transcurso pero sí creo que van a haber elecciones yo sí creo yo termino con esto desde el 2007 que vino la CICIG han habido muchas capturas y capturas muy sobresalientes pero el sistema sigue igual entonces que es la gran diferencia entre un país muy pequeño y muy tercermundista como el nuestro un país desarrollado donde realmente la justicia va a quebrar el sistema aquí no se ha quebrado nada solo hay más gente en las cárceles pero mira hay una cuestión muy grande que hizo la CICIG yo creo que hay que ver realmente cuál fue el valor que hizo la CICIG y no fueron sus capturas porque como tú bien dices sigue la corrupción igual pero lo que sí revela revela muestra a la sociedad guatemalteca es como el estado y el gobierno de Guatemala hace negocios con el grupo empresarial que es el otro poder y el poder empresarial está dentro del gobierno y cómo realizan los negocios cómo manejan esas cantidades de dinero y a dónde van entonces la CICIG y la aporte que da es que revela a todo el ciudadano realmente cómo se hace un negocio dentro de eso y ahí hay corrupción ok pero te voy a decir una cosa a esos grupos empresariales a los grupos empresariales fuertes por ejemplo el grupo de Dionisio Gutiérrez la CICIG nunca lo tocó nunca los tocó está bien te voy a decir una cosa una fotografía tenía un amigo que me dijo yo dejé de creer en la CICIG cuando yo vi a Iván Velásquez a la par de Dionisio Gutiérrez un tipo que ha saqueado este país históricamente y el tipo sigue allí intacto como que si nada hubiese pasado a esa gente es a la que realmente hubiera tocado la la bueno es la que le toca la CICIG es la que le toca ahora pues ojalá que le toque entendamos que el papel de la CICIG fue simplemente la de una linterna que vino a alumbrar una ratonera cuando los ratones se vieron descubiertos todos se pusieron de acuerdo en apagar la luz y el caso de Guatemala como pequeño estado no es el único mira Andrés Manuel López Obrador la sorpresa que se fue a llevar a México exactamente el mismo caso de Guatemala multiplicado por 100 es decir si hay pero te devela es decir ya no es como un chisme es que aquel robó ahora lo que nos está planteando ahí es como esa linterna que está alumbrando obviamente la que tiene la linterna tiene el poder y los ratones se alían a la linterna hay alianzas ahí en la interna estás viendo tú que el grupo ahorita de poder está aliado con Donald Trump es decir hay una división y el otro grupo con quien está aliado pues digamos con Gila de Clinton pero ahí están las fuerzas y a Estados Unidos le ocurre lo mismo ahora ellos se encuentran totalmente divididos date cuenta que Pompeo está en contra de Naciones Unidas es decir el gobierno de Estados Unidos está en contra de toda la agenda que tiene Naciones Unidas el tema de homosexuales el tema de mujeres el tema de medio ambiente de cambio climático todos los temas que tiene Naciones Unidas el gobierno de Estados Unidos que es representado por Donald Trump está en contra de eso usando la metáfora que utilizaron ya con esto ya con esto finalizo si los que tienen la linterna quieren seguir manteniendo la linterna los ratones que los están alumbrando la quieren apagar y los jodidos seguimos siendo todos nosotros los que y especialmente aquellos guatemaltecos que este año ni siquiera recibieron un 1% aumento al paupérrimo salario mínimo señores aquí les fallece gracias Iván Pérez gracias Gracias.